No me va a querer venir de Sevilla, Sevilla, voy para Sevilla Ah, para Sevilla, ¿y cómo bailan los de Sevilla? Pues así, oye, chica para acá Así bailan los de Sevilla, mis señores Y a Jaiga ya lo vio cómo bailan, porque ella va con todo para Sevilla Sí, sí, mi hijita, le voy a ir a yo, pues Venga para acá Ajá, sí, ajá Yo sé que usted de todas partes tiene su noviecito Yo tuve uno cubano, yo tuve un cubano, ay Voy a representar a El Salvador, voy a representar a El Salvador ¿Cuántos compasó para Sevilla? Primero, los cubanos son hijitas, pequeños Ay, no hombre, no digas los cubanos Le llamo aquí La Boquita Ah, La Boquita Aquí así le decimos ¿Qué más, qué más? Que ellos son guapos Son guapos Me decían que son simpáticos Ay, es que estoy enamorado de este chino ¿Cuál es lo que estoy enamorado de este chino? ¿Ah? ¿Una de la O, que te he probado nuevo? Oh, ¿cuál? Lo que pasa es que no te lo creemos Yo, una de la Nueva Patilla Yo, una de Van Moren y la otra de Jorge Porque a ella le gustan los chiquiticos Me gustan grandes, hermosos Que me llegue esto por aquí Que bárbara Otra, otra chineada Otra chineadita Una vez dijo ella que no Una vez dijo ella que no Era grande pero chiquita Dijo Pero estaba rica Dijo Así dijo ella A veces son muy largos para arriba Pero fíjate Muy corto Ey, así Un ronito de arroz No te fíjate No te fíjate No, la boquita tuya es pequeña Mira, qué linda Eso Pero la boca de Van Moren De este lado Aquí hay que tener cuidado Ey ¿Y no va a haber baile ahora? No Hoy no Miren 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 Descanso, descanso Y cuando viajan ustedes Usted se queda sola en su cuarto No No Dormimos Mujeres aparte No No Dormimos mujeres aparte Los hombres aparte Siempre veo que Van Moren Para arriba Aquí No Te voy a meter Arriba Dijo Miren No le paga No le paga Miren Toma agua Toma agua Toma agua Pajarín Paiselo Pero miren No 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 Yo Soy la que Gatella Le agarro la Cocha Y cuántas veces Cuántas veces Ha ganteado usted Cuando ha dormido algo cerca Van Moren No No Verás que él Ha ganteado A usted Yo 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 y hoy está bueno porque hoy no ha venido no ha venido nadie del equipo del equipo yo me acuerdo que en un tiempo andaba enamorada de jorge alfaro como no como no yo me acuerdo que que andaba enamorada de él no creo yo que ya le haya pasado sigamos platicando yo los invito a que cuando hagan un evento por ejemplo San Vicente, Verapasco, Jute ayer estuve en el festival de las viñas ahí lo tiene están los 503 el video donde traen la torre, la última torre como ven allá en San Vicente en el Campanea están las campanas San Vicente ahí va no, Santa María Ustuma festival de la piña de este domingo al otro es el festival del mango ah van a ir, van a ir todos los festivales andan yendo ahora a ustedes por eso que ya no lo vemos casi pero miremos bien a Yajaira yo no sé quién me ha dicho que anda así bien sexy siempre anda así vení, vení aquí me chingan a mí que dicen que es mi amor platónico claro que son mi amor desde que me rinde la placa son mi amor platónico jajajajaja que venida yo sé llegó en la Yajaira y aquel que bonita está la Yajaira hoy va y aquel Juancito ya no hay nada con él ya tampoco no, mi esposa me lo dejó que lo cuidara pero ya me dijo que ya no lo cuide no, ahí déjelo ahí déjelo ya no lo cuidó lo dejó libre ahí andame escondiéndose no pasa cuál ha sido el mejor pero así almuerzo Padilla es el único desde los ocho años para los nueve voy yo que le dije Tenemos una relación de nueve años, ya. Mentiras, Alec López. No, Alec López. No, Alec López, a mi mamá. No, yo me acuerdo que dijo que... Como dice la canción, ya perdí la cuenta, ya no sé ni quién. Es la número cien. Ya lo he pasado, pasado, no me interesa. No, Álvaro. ¿Ya le fue, este, quién? ¿Palmores? ¿Desde entonces, Palmores? ¿Alec López, no? Todavía no hay. ¿Alvaro? Sí, es cierto. Después de Palmores, yo alvaro. No sé si solo nosotros nos habíamos... Calumnia, Calumnia. ¿Dónde hay algo de Calumnia? ¿Solo nosotros nos habíamos tocorre? Sí, sí, sí. ¿No? ¿No nos ponemos quedada? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Vale? En aquel día estaban diciendo cuando estaba bailando ella. No dijeron, ese gallito ya se murió. ¡Ihhh! Así como si fue el sueño. ¿Están diciendo que quiere al negro Gaspari? Ah, Gaspari que... ¿Alguien Gaspari usted? ¿El Gaspari que quiere? ¿Ese fue antes? ¿Ese fue antes? ¡Qué bon! Ni lo conocía todavía. Ni realidad hacía, la verdad. ¿Ah? ¿Para que ese gallito no se muere? ¡No, claro! ¡Está rico! Hace los cinco plazares. ¿Cuáles son los cinco plazares? ¿Cuáles son los cinco plazares con perros? Son los tres, pero no sé cuáles son los que le han dado a la historia. Y que ahí le enseñé cuáles son los que le han dado a la historia. ¿Podrías enseñarnos, niña? Maestra, enséñeme usted. ¿Cuál serían los otros platillos? Plátano guineo. No, yo creo que volando el león está allá. Es que le gustan grandes. Ese bozote le gustó, mire. Grandes, le gustan. Allá, allá debajo de los matorrales la he visto irá llorar. Ella llora así. Llave. Ya estaba allá, dale un tic-toc. Allá sale, le puede estar chillando. Y hace los amores. Yo veo que le hace ojitos así, pero igual pues. ¿Qué onda ahí, Juan? ¿Qué pasó ahí, Juan? No, es que ella quiere que no, no quiere que lo vayan a borcar. No quiere que lo vayan a... Va. Gran bozote también. ¡Ay, amor bozote! Vaya, así, así. Y don Jorge, a usted nunca le ha gustado. Aquí está don Jorge, no, no te mintes. No, yo estoy para que... Ya te acordé lo cual. Te ha gustado porque don Jorge, aquí lo pasan molestando. Como amigo, ¿eh? Sí, aquí lo pasan molestando, don Jorge. Andate por dentro de tu amor, mire. Ajá, que es el amor platónico, que no sé qué. Estás díganos la verdad, cómo está la cosa ahí. No, no, no. ¿Ah? No. No. Juanito me lo dejaron cuidando, pero me dijo ella que ya no lo cuido. Ella ya no lo cuidó a este, ¿no? Ah. Pero vengan, a ver, que el de cuidarlo ahí no lo cuido demasiado, porque... Mira cómo sabe ese chico. Mire cómo lo dejó. Jajajaja. Bueno, esto es... Hola, digamos. Estas son algunas pláticas que con la Yajaira ahí. Bueno, pronto será ese viaje, entonces. Pronto será. Bueno, entonces, feliz viaje ahí para Yajaira y le deseamos lo mejor de la vida. ¿Va a haber sorpresa o va a ser anunciado? No, no, no. Callado. Calladito. Hoy, 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 tal vez, lo digo para 20, 15 días, no es un mes, no sé. ¿Va a haber sorpresa o ya lo digo? No, sí lo dije, pero no he dicho cuándo. Cuando vengamos a sentir, ya está sentada en la plaza de los toros. Uy, pero te vas a cuidar con los toros, ayúdame. Sí, es cuando vengamos... ¡Ole! ¡Ole! Cuando vengamos a sentir, ya está sentada en la plaza de los toros. ¡Ay, Aida! ¡Ay, Juan! A vos te dijeron que no te arraso, ¡ole! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan!